Música Bienvenidos El día de hoy voy a ser adoptado por una familia La primera que venga por esa puerta Voy a aceptarse Ya déjame Como el caballero de la noche El duque supremo de esta ciudad Necesitamos adoptar un hijo, necesito un descendiente Y como tu no puedes tener hijos, pues ahí está Y yo como Carla ¿Quién eres? Carla Hasta aquí mi aportación Me vienen a adoptar, me vienen a adoptar, me vienen a adoptar 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 En la tierra lejanas ¿Por qué le pasa? Yo quiero ver a sus mejores hijos De estas, sus mejores niños Solo soy yo Yo trabajo aquí, bienvenido Solo tienen aquí a este Solo estoy yo, me van a adoptar, me van a adoptar Soy el mejor del mundo Son horribles, no son dignos de ser hijos de duque Vámonos aquí No hay nada, no hay nada Toma, toma un mono Muchas gracias Venga a cagarla Qué bonito, mono Le regaló un mono, se veía pobrecito solo Súbete al gato, nos vamos Monos Demonios se fueron Bueno, hasta aquí el vídeo Muchas gracias No, no, no Espérense, espérense, espérense Por favor Espérense, señores Les voy a levantar las manos Espérenme ¿Qué estás haciendo, pequeño imbécil? Lo hice Lo hice Las manos Lo sabía Era por las manos ¿Qué le pasó a tu novia? ¿Qué le pasó a tu esposa? What the fuck? ¿Quieres otro juguete? Ah, sí, por favor Pasa, pasa Dámelo ¿Cómo que lo compre? ¿Hola? Mamona No tiene A ver Dime por qué razón Pequeño engendro Debería adoptarte Yo o tú Que de esta ciudad Bueno Una de las primeras razones Es que yo voy a ser Más bonito Que esa cosa Que tienes de esposa Acepto Ven conmigo A huevo A huevo ¿Quieres tocar mi mono? No, no quiero Ah, yo también tengo uno Mira, es una última colección Ven por aquí Pequeño Vamos a mi casa Mano es una mansión Pero tienes una camioneta ¿Por qué no me llevas en la camioneta? Porque quiero ver Qué tan fuertes son tus brazos Súbete ¿Cómo me subo? No se puede ¡Ah, ya hay un niño ahí! What the fuck ¿Por qué me empuja ella Y no tú, señor hombre? Fortachón Fornido Porque yo soy Duque Yo no hago esos trabajos No sé qué coño es Duque Pero me gusta cómo suena Hola, esto no sube Esto no sube What the fuck Espera, que está pesada Esta cosa Perdón, es que tengo 37 años ¿Cuál? Soy un bebé kawaii Por fin, Dios mío Malditos pobres ¿Ya me trajeron a mi casa? ¿Qué estás diciendo? Hola, ¿por qué me tiras? Desgraciada Ahí está No, no, perdón Perdóname, perdóname No, regrésame, regrésame Por favor No, perdóname Ahora Necesito un nombre para ti Tienes cara de Fernando Fernando, hijo de Duque No, Duque What the fuck ¿Qué acaba de pasar? Tengo cara de Pero yo me llamo Silvio Fernando Fernando Bueno, me está gustando Fernando Llámame en Gabriel Esta es mi casa Su madre Mi nueva casa está muy chida What the fuck Me gusta ¿Por qué? ¿Por qué tú? Ok 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 ¿Por qué tu esposa sacó una escalera y la guardó? Es electricista a los jueves What the fuck Tengo que arreglar esto Esto va a ser tu nueva casa Esta es la cocina Donde pues como hijo de un Duque Tienes que prepararme toda la cena Todas las tardes Hola, pero para esto Vamos a poder ver televisión Y como hijo de un Duque Tú no puedes ver televisión Tienes que dormir temprano A las 7 de la tarde Tienes que ir a dormir Y como ya son 6 y 30 ¿Qué? Ahora, mi niño ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero apenas llegué Muéstrame la casa Dime menos ¿Dónde voy a cagar? De este lado tienes la lavandería Para cuando como eres un hijo de Duque Siempre tienes que lavar mis ropas Yo no quiero lavar nada O sea, dile a tu esposa ¿Qué le pasa? ¿Estás insinuando que las mujeres lavan? No Simplemente dije que tu esposa lava Está lavando literalmente De este lado Es que yo, Fernando Vas a encontrar la zona de juego ¿Quién es Fernando? ¿Y por qué tu esposa es tan enano Y parece hombre? Venga, cara, hijo mío Fernando A mí también me cambiaron el nombre Hijo de Duque de Raptor Venga, por acá Güey, tú eres hombre, ¿verdad? Sí ¿Y qué haces vestido así? He estado aquí en secreto de 20 años Voy a ir a guardar el dinero del Duque Esperen ¿Dinero? Guarda ese dinero What the fuck What the fuck ¿Con ese dinero? Tienes muchos privilegios Ya que siendo Duque Tengo muchas tierras Y por lo tanto Mucho dinero Su madre Cuidar es ser Ese nivel de vida Cuidarlo No, mames Soy millonario Exacto Y tú próximamente Cuando yo me muera Tú también serás un tú Que lo mate, dice ¿Qué? Ah, güey, what the fuck La esposa vino con un hacha Aléjate Ah, pensé que pensó lo mismo que yo Demonios Ven para acá, Alejandro Ya me dijiste Fernando, Alejandro Alejandro Fernández Esta es tu computadora Ok Aquí vas a poder hacer tareas Ah, güey, vas a hacerme un canal de YouTube Porque tu esposa tiene una oveja atrás en la espalda Esto de aquí es mi cuarto Aquí es donde yo duermo con caja What the fuck ¿Y esa caja fuerte? Ahí es donde guardo todas mis risquezas ¿Tus risquezas? Mis risquezas Ahí están ¿Tus risquezas ahí están? Sí Ahí están ¿Eres a caja fuerte? Como tú eres el hijo de Duque Algún día esas riquezas Serán tuyas Esta riqueza, eh Está mintiendo Serán mías ¿Por qué crees que llevo 20 años en esta casa? Este de aquí va a ser tu cuarto Lo perdí, ¿dónde se fue? ¿Dónde está? Ah, 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 vale Oh, ¿esto va a ser mi cuarto? Uh Este de aquí va a ser tu cuarto Uh, está rico, eh Guardar todos tus libros Y este árbol va a ser tuyo Recuerda que la habilidad de un Duque Es cuidar de los más débiles No manches ¿Por qué quieres el pinche árbol? ¿Qué está haciendo tu esposa? Está, está olviéndote la ¿Qué está haciendo? Está limpiándome los zapatos Ah, bueno Sí Es mi trabajo Ah, ok Bueno Yo, yo creo que puedo Puedo Acaba de tirar una mortal Esa esposa Bueno, gracias papi nuevo No te preocupes Voy a cuidar muy bien de tu casa Tú quédate aquí abajo Perfecto Ahora quiero que me trabajes Unas hamburguesas Unas hamburguesas Car... What the fuck Ok, marido Ok Esa Carla me cae muy bien Voy a aprovechar que están distraídos Esta caja fuerte se... Carla Ven para acá abajo Qué bonito, bonito Estoy jugando Estoy jugando Ya vete, por favor No No, what the fuck Aquí mando yo, oíste Aquí mando yo What the fuck Pero yo soy un bebecito Aquí mando yo Ya voy Te está hablando tu esposo Ay Haz algo y te mueres Sí, tranquilo What the fuck Ya, deja de putarme con... Qué bonito ¿Qué te pasa? No, no me toques Ya vete Estoy en mi cuarto nuevo Por fin se fue Dios mío Cómo tarda Ok Hola Hola Qué linda estás Gracias Ya, me voy a atender a tu esposo Está gritando Ok Qué caguay eres Qué bonita era Yo se la tendría de novia También me confundiría Con mi papi nuevo Ok, vamos a poner este C4 Que acabo de sacar Como si nada Aquí Perfecto Y ahora solo hay que explotar esta cosa Agarramos todo este dinero Ahí estamos Alalalala Bien tranquilos ¿Dónde están mis papis? Ah What the fuck Hola Hola ¿Qué hacen? Hola ¿Qué haces tú? ¿Por qué le estás pisando? Tenía hambre en los pies Estoy viendo las noticias Resulta que vi un enano Que se está metiendo en casa Y se está robando su dinero Qué raro Ahora que lo piense Tu esposa está enana ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Llevo 20 años aquí viviendo No sé Lo que raro es que Que el enano siempre tiene sombrero Hijo No te topes con enanos Menos mal Menos mal Mido 3 metros Muchas gracias papis La pasé muy bien Ahora de momento Voy a comprar un coche Llévenme ¿Qué? ¿Un coche? Me gusta Que esta clase De exigencias Es digna De un hijo de un duque Acompáñame A comprar un auto A huevo Ni me preguntan ¿De dónde saqué este dinero? Una pregunta ¿Por qué tienes ese dinero? ¿Cuál? Ah perfecto A huevo A huevo La pesca ¿El carrito? ¿Es verdad? ¿La limusina? Bueno no pasó nada Vamos corriendo Se la robaron Se robaron otra vez la limusina Si otra vez No te puedes subir A mis autos Ve tú caminando Yo voy a ir en el que yo tengo ¿Hola? ¿Es en serio? ¡La esposa también se va a correr! Bueno Vamos a alcanzarlos 12 segundos después Ah por fin Por fin Venir corriendo ¿Por qué han tardado demasiado? Vengan acá Vamos a subir un león Literal nos dejaste Para venir corriendo O sea ¿Qué te pasa? Hola muy buenas noches Quisiera pedir un auto Es que no hay nadie ahí Muy buena señora Es que Trabajaste De aquí vienen las riquezas Tenemos un concesionario de autos ¿Qué auto quisiera? ¿Para quién quisiera? Bueno Yo soy el gran duque raptor De esta zona Quisiera comprar un auto para mi hijo Que en un futuro será un duque ¡Perfecto! Entonces sería Un millón de dólares Aquí tienes papi Toma ¿De dónde saco un millón de dólares? De la caja fuerte de su casa Toma Aquí tiene Muchísimas gracias Espero y lo disfrute Te falta pedir las llaves Esta ya afuera Ya está en el auto mismo Las llaves Ya se va a cansar ¡Ataja a Dios! ¡Perfecto! Bueno WTF ¿Este carroce que está ahí? Es este auto que está aquí Te lo he comprado para ti WTF ¿Este es mío? Acérquense un ratito a esta esquina ¿Aquí? Qué guapo La persona que atendía ¿No? Madre mía Me cae bien Este tipo de sujetos Es que la persona que... Ok Es muy raro Pero bueno Ok ¿Este es mi nuevo coche entonces? Sí Ese es tu nuevo coche hijo Puedes ir Dame todo tu dinero Eh Dame todo tu dinero ¡Chu! No estoy jugando No estoy jugando Dame todo tu dinero Ayuda Ayuda No era broma Era broma Era broma ¿Qué decían? Era broma Era broma Era broma Era para un video Ya grabado selfie A ver Me subo aquí al coche ¡Uh! Hola sí mi querida Carla Vámonos aquí Nos vamos caminando a la casa Estamos y... Se murió Bueno Carla ¿Dónde estás? Carla ¿Dónde estás? ¡Me ayuda! Maldita Maldita Te odio Carla Ah huevo Adiós WTF Lo llevo No, no, no Se subió a la llanta No Aléjate de mí Aléjate de mí Déjame Sácate de aquí No hay de otra No hay de otra Adiós 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 Eso es un crimen Nos vemos Tocan mi mono Adiós